Creemos que falta desarrollar el espacio en el territorio más cercano a las familias, a las situaciones de pobreza y de exclusión, a las situaciones de soledad, de acompañamiento y entendemos que las cáritas jurisdiccionales están en la intención desde hace varios años y así aparece en el plan estratégico, en los últimos planes estratégicos de la Conferencia Episcopal y también en lo último que se aprobó como estatutos de la Pastoral Social Caritas Boliviana de intentar relanzar y poner en primer lugar como prioridad el tema de las cáritas parroquiales. Entendemos que es el tema de la formación de los agentes pastorales en las comunidades parroquiales y el tema de la sensibilización en toda la comunidad cristiana porque el compromiso socio-caritativo no solamente es de un equipo de tres o cuatro personas en cada parroquia sino que debe ser una implicación de toda la comunidad y un sentido, una dimensión a la par que se trabaja el tema de los sacramentos o el tema de la liturgia. No tiene sentido esas dos dimensiones si no está la tercera pata que es el del compromiso social. Gracias.